Letty Calderón generó muchísima preocupación a través de sus redes sociales al subir una fotografía desde el hospital. La estrella de Esmeralda desató miles y miles de cadenas de oración a su favor, pues como es bien sabido, hace varios meses ella sí se contagió de la enfermedad mundial, por lo que muchos volvieron a pensar que ella había recaído. Hace unas semanas Letty Calderón regresó a México después de viajar al extranjero para poder aplicarle el medicamento en contra de la enfermedad mundial a sus hijos, para que así ellos pudiesen retomar sus clases presenciales. Sin embargo, nosotros estábamos esperando a que Letty nos dijera, ya regresamos, todo bien, mis hijos se encuentran bien. Pero no, nos sorprendió con una imagen de ella en una cama de hospital siendo canalizada. Aunque ella misma relató que gracias a Dios todo se encontraba bien, fue inevitable que nos preocupáramos muchísimo, pero ahora se acaba de revelar que ya podemos estar tranquilos, aunque Letty Calderón sí tuvo que ser operada. Toda la situación está bajo control y de hecho la actriz ya se encuentra en su casa porque rápidamente la dieron de alta. En el programa radiofónico Todo para la Mujer de Maxine Woodside, se reveló que Letty Calderón tuvo que ser operada para removerle la vesícula. La actriz en el nombre del amor y amor bravío parece que estuvo experimentando diferentes males en su cuerpo. Ella acudió al médico y después de hacerse unos estudios, le dijeron que era mejor que se quitara la vesícula, ya que ahí estaba el gran contratiempo. Para evitar complicaciones mayores en el futuro, Letty Calderón accedió a esta operación. Por eso se dijo que fue una operación programada. Maxine Woodside en su programa menciona lo siguiente, le empezaron unos p***itos. Entonces fue al doctor y le dijo que era la vesícula, que se veía inflamada, que mejor se la quitara. Entonces fue al hospital a que le quitara la vesícula. Afortunadamente este procedimiento fue todo un éxito, a las pocas horas. Letty Calderón subió la fotografía siendo canalizada porque ya la habían operado. En el programa de radio se dijo que rápidamente la dieron de alta y que de hecho se sentía extremadamente bien. Tras el éxito que ha tenido Letty Calderón en la televisión, principalmente en su último trabajo, muchos de nosotros esperamos verla súper pronto otra vez en la pantalla chica. Sin embargo, la actriz que cuenta con 53 primaveras probablemente pase un tiempo recuperándose al lado de su familia. Pero a ver, hasta este momento Letty Calderón no ha mencionado absolutamente nada a través de sus redes sociales. La última publicación que hizo en su cuenta de Instagram es desde septiembre, por lo que también empezamos a preguntarnos, ¿acaso el proceso de recuperación es difícil para ella? Ni siquiera nos ha publicado una sola historia. ¿Será que de plano Letty Calderón se ha ganado tanto nuestro cariño que en verdad queremos verla todo el tiempo a través de sus cuentas oficiales? ¿O será que sí nos preocupamos bastante al verla en el hospital? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.